Con nosotros es Starling Marte. Starling, tus últimos tres turnos pudiste lograr envasarte. Háblanos sobre qué estuvo funcionando mejor, qué conseguiste estos resultados de manera consecutiva. Bueno, poco a poco, tú sabes que voy cogiendo la forma. Simplemente estoy trabajando en la zona, tratando de hacer el swing a los picheos que están bien. Tratar de estar ready antes de que el piche tire la bola para estar concentrado y reconocer mejor el picheo. Y eso es lo que he estado haciendo, dejando que el piche tire la pelota, no importa si tengo dos tries. Y por eso es que tuve un buen resultado hoy. Victoria para los Leones, siete carreras por seis, partido cerrado. ¿Cuál crees fue la clave para lograr esta victoria para el escogido? Hacer el swing a los picheos, bueno. Aprovechar los corredores en base, no tratar de hacer mucho. Y la energía que tuvieron en ese último inicio fue que nos llevó a hacer siete carreras. Pero seguimos trabajando cada día a tratar de alcanzar la meta, que es tratar de meternos a las finales. En conjunto con los coaches y los jugadores, más enfoque y vamos a tener resultados igual. Bueno, mañana los Leones sobreviven un día más. Mañana enfrentamiento contra los Tigres, muy importante. ¿Cómo se preparan para ese enfrentamiento? La misma preparación de todos los días. Llegar temprano, trabajar en el cage, estudiar los picheos antes del juego. Y enfoque, eso es lo que necesitamos ahora mismo. Tratar de aprovechar las situaciones para así hacer más carreras. Y mañana mismo con nueva energía, a dar lo mejor. A dar lo mejor.